Eh, hombre, Salvatore me llamó, pero un trabajo como este necesita muchos fuegos artificiales. Necesitaré 100 mil dólares para cubrir gastos, pero sabes que conmigo consigues mucho a cambio de tu dinero. Regresa cuando tengas el dinero, hermano. Vale, vamos a hacerlo. Puedo hacer detonar este pequeño, pero aún no puedo usar una pieza con estas manos. Toma este rifle, te ayudará a volar algunas cabezas. ¿Cuánto tiempo que te dejé de ver? Ya no lo sé. No. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Ha pasado el tiempo. Hace muchos meses me dijiste que te ibas al date media vuelta y yo pensé que volvería a... No lo recuerdo. No lo recuerdo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.